Noticias al minuto Llegará subsidio de gasolio el 1 de diciembre Desviarán rutas por desfile el 20 de noviembre Premia gobernador a los mejores estudiantes de Chihuahua Este viernes se espera primera tormenta invernal de la temporada Falta de señalización de los carriles provoca percances viales Inician trabajos de ampliación del relleno sanitario Ganamos y compartimos nuestra cultura, atleta Rarámuriz Felipe Najera, chihuahuense en matrimonio gay, primero en adoptar en el país Portugal, Francia, Grecia y Croacia avanzan al mundial Madonna es la artista mejor pagada del 2013 Para más información visita el diario de chihuahua.mx